Hablabas sobre que este nuevo modelo va a seguir ayudando, va a seguir apoyando a todo lo que es el empresariado privado. ¿Consideras entonces que el capitalismo es la vía para salir de la pobreza? La vía para salir de la progresa es el progresismo. El sistema económico que se implementó en Brasil, que fue creer en la empresa privada. Mira, Venezuela se cansó de ese socialismo del siglo XXI, que lo que ha traído es miseria a la población. Nosotros creemos que las misiones han servido para satisfacer algunos problemas. Bueno, es más, creemos tanto en los programas sociales que Aprile Ramonsky propuso la ley de misiones para todos por igual. Que este gobierno revolucionario, como se dice, ni siquiera lo ha implementado en ley. ¿Por qué no lo implementó? Porque quieren tener a los venezolanos lanzándole un anzuelo. Mira, si no estás conmigo, te lo quito. Con el gobierno de Aprile Ramonsky, las misiones van a seguir. Sea usted el color que sea. Capitalismo, socialismo. Ya, hermanos, vamos a seguir hacia el progreso. La justicia social, la empresa privada. Pero las misiones entonces sí funcionan, ¿no? Mire, hermanos, Venezuela toda la vida ha tenido programas sociales. Lo que queremos es que las misiones, los programas sociales estén en ley, estén escritos. Que se diga de dónde salen los recursos, que se rindan cuentas. Venezuela va a cambiar, hermanos. Sí se puede. Hay un camino. Pablo Batista, cuentas claras. Ya va, espérate, espérate. Acabas de criticar ahorita, dicen que para salir del gobierno, de este comunismo, y acabas de mencionar las misiones, que las misiones que están implementando Aprile Ramonsky. Sí, pero parte de la política que lleva a Caprile Ramonsky son parecidas al comunismo que tanto has criticado. Mira, amor mío, digo, disculpa, amiga. Yo te voy a decir una cosa. Lo que nosotros criticamos es que se le quite a la persona que quiere invertir en el país. Criticamos que quien tenga una empresa o quien tenga un medio de comunicación, cuando piensa libremente, se le atemorice y se le ataque. Caprile Ramonsky tiene programas sociales, que es el programa de equipamiento para tu casa. Tu casa viene equipada, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, amiga, los programas sociales existen. Aquí no hay que aplaudir a Hugo Chávez Frías porque en algún momento le dé un programa social a alguien. Venezuela tiene que ir más allá de los programas sociales. Queremos que los ciudadanos sean independientes, que se les dé educación y que puedan salir por sí mismos. Darles esa mano, amiga, pero que no queden toda la vida dependiendo de una misión. Hay un camino, Caprile Radonsky, presidente. Espérate. Mi amor, yo no tengo miedo. Ok, ok, mira la cámara. Mira, últimamente hay periodistas de los medios públicos que han sido agredidos por sectores de la oposición. Ustedes hablan de no la violencia, lo critican hasta de fascistas, cosas que son lo contrario a la parte de lo que es fascismo. No, 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 no. Respaldo a los medios de comunicación, vengan donde vengan. Aquí con la política de Caprile Radonsky lo que queremos es que se respeten a las personas. Siempre va a haber una agresión de algún sector. Venga donde venga se va a repudiar, pero no tengo pruebas de que hayan agredido a un medio del Estado. Si las veo te lo puedo decir. Por lo que te puedo decir que los medios de comunicación privada del Estado merecen el mismo respeto. Gracias.